Hoy hemos empezado con la brigada de poda, con una brigada de nueve trabajadores, gracias a la brigada por asistir a esta barriada. Son fechas ya de poda, estamos cumpliendo todos los requisitos a través de la Consejería de Medio Ambiente para no dañar a ningún árbol, nada más que los árboles que se pasan las alturas y darle forma un poquito a los árboles para que los jardines de la barriada estén acondicionados y que tengan un buen mantenimiento y que los vecinos estén satisfechos al salir a sus balcones para poder disfrutar de sus buenas vistas. Si hay, por ejemplo, los ficus que están pegados a esa palmera, le vamos a dar forma, le vamos a dar forma, lo vamos a poner redondo, lo vamos a hacer un mantenimiento de forma. Luego la palmera le vamos a quitar porque le vamos a quitar un poquito por lo que van bajando y luego, como hemos dicho, darle forma y si hay un árbol que, por ejemplo, hay una rama que vaya metiéndose en una ventana, la vamos recortando.